¡Suscríbete! La Navidad tiene ahora una manía de recordar la melancolía. Cuando se pone así como tristona, ¿no te mola? ¿Y prefieres que sea más futurista la Navidad en lugar de pensar en el pasado? Claro, yo a mí me gusta pensar en el futuro. No, pensar en el ahora. Vamos a brindar y vamos a brindar. Oye, porque estemos los que estamos ahora mismo, que seamos felices, que la gente que ha pasado por nuestras vidas que esté feliz. Pero es eso, ¿no? Eso es celebrar como el estar bien, familia. A mí me encanta. A mí me encanta mucho más pasear por el centro. Con la gente, lo que estabas diciendo, y que no puedas caminar. Sí, ¿no? Es muy bonito. Es muy bonito así dejarte llevar por la muchedumbre. Claro, porque además hay dos filas. Como un río. Cuando te metes por las calles de carretas y todo, o preciados, hay dos filas, como la escalera mecánica. Como te confundas y vayas a la fila... A la contra, ¿no? A la gente que está bajando... No, no, o como te quedes en medio te despedazan. O sea, las dos masas, una mitad te lleva para la otra y otra para la otra. Hay mucha gente que muere en Navidad por esto. No, no, es peligroso, es peligroso, es verdad. Sí, sí. La Navidad es un tiempo precioso, pero también está lleno de peligros. Es ninja warrior. Oye, antes de que empecemos la entrevista, os tengo que avisar, porque los guionistas tienen una costumbre muy cabrona, que es meterme siempre en la entrevista a una pregunta falsa. Es una pregunta claramente que es mentira, nunca me dicen cuál es, no me dejan que investigue para ver cuál es. Y entonces tenéis dos opciones. Cuando la diga, podéis decirme, pero eso es mentira, eres una mierda de entrevistadora. Tirarme una taza a la cabeza y salir corriendo. Ay, qué bonito. Qué bonito, ¿verdad? Qué navideño quedaría, Adrián. Y la otra es seguirme el rollo e inventaros la respuesta como si fuera cierta. Ajá. O sea, que nunca sabrás si es verdad o si es mentira. En realidad hay veces que no. Hay otras que sí que se nos nota, pero sí que hay veces que me he ido creyéndome grandes bulos, porque la gente es muy buena actor. Pues yo no te voy a... Como tú no sabes cuál es la falsa y tal, yo tampoco te voy a decir cuál contestación es verdadera y cuál es falsa. O sea, tú vas a tirar todo mentiras. O sea, que vas ahí, estás jugando. Yo voy a jugar. Bien, 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 bien. Me encanta. Me encanta esta actitud. Bueno, hablando de jugar, es la trama de Perfectos Desconocidos, que es la obra de la que venimos a hablar hoy, que se está haciendo de miércoles a domingo en el Teatro Reina Victoria. Y la semana pasada ya estáis con la segunda temporada. Sí. Y vamos a poner unas imágenes para que la gente se haga una idea de cómo va la movida. ¿Cuántas parejas seguirían juntas si supieran lo que tienen otro aquí dentro? Totalmente de acuerdo, Eva. Mira, a mí Antonio no me deja ver su móvil ni muerta. Juguemos a un juego. ¿A qué juego? Pongamos las cartas sobre la mesa. Pongamos todos los móviles encima de la mesa. Y mientras dure la cena... Todos los mensajes de texto, los WhatsApp, lo leemos o lo escuchamos todos juntos. Esto se puede. Y claro, la cosa se complica. Oye, vosotros en vuestra vida real ¿le dejaríais ver vuestro móvil así, sin tapujos a alguien? Yo sí. ¿Sí? ¿Tú, Adrián? ¿Tienes clarísimo que no tienes nada raro, ningún contenido que digas, tengo que dar muchas explicaciones de esto? No, no, no. ¿Historial de Google, esas cosas? No, pues yo soy inteligente también. Y lo vas por raro. ¿Qué tío? Es previsor. Hay una opción en el Safari este de Internet, donde tú puedes poner que sea navegación privada, entonces no te guarda el historial. A mí me gusta el modo incógnito porque es un pavo con un sombrero, ¿no? Como con unas gafas así. ¿El modo incógnito? El modo incógnito, dices. Claro, que es cuando entras en Internet. El modo incógnito. Pero es un pavo que ya parece, ya da miedo. Ya es como un perturbado. Tiene como una caballina larga. Hombre, es que si estás en modo incógnito, con buenas intenciones no vienes. Yo no conocía eso, ¿eh? No, no, no conocía eso. Sobre todo es, yo qué sé, si has visto a lo mejor algo que no te hace gracia, que ya no es que tu pareja vea, sino que tu hermana, tu madre, que, oye, intimidad tenemos todos. Hay veces de soledad que tenemos en casa. Yo no. Yo tampoco. Tú no, ahora tú tienes este hermano. Yo no conozco. No conoces el espacio propio, ¿no? No, no. No sabes qué significa. Pero yo sí lo haría. ¿Tú lo harías? Yo, yo, yo lo dejaría. Es que sí, sí, sí. Sí, lo dejaría. Sí, sí, sí. No ha habido ningún momento en que de repente, porque esto pasa, ¿eh? Que estás navegando y te metes accidentalmente en una página muy crazy. ¿Esto os ha pasado alguna vez? Joder. Que te hayas, y me estás diciendo, no, no, no quiero traficar con órganos. No, no, no. Atrás. No, 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 no me ha pasado. Pero no, a lo mejor a veces para preparar un personaje, ¿no? Que te ves ahí en realidades distintas. O, pues, ¿cómo se asesina? No, como cabezas de esquizofrenia, ¿no? Cosas así de pronto. Eso tiene que ser muy loco, porque luego YouTube te recomendará todo el rato videos. Sí, no, es raro, es raro. Y te tardas como psicópata durante tres meses. Claro, es cierta la movida. Que, oye, a ver, ¿cómo va esto? Porque la obra tiene su cosa, porque está basada en una película italiana que después adaptó en España a Alex de la Iglesia y después se ha convertido en obra de teatro y vosotros la estáis haciendo ya durante dos temporadas. ¿Hecho bien el culebrón? Es así, el texto es de Pablo Genovese y nosotros nos inspiramos en la peli italiana. Ajá, o sea, que la visteis. Sí, vimos, hemos visto todo. Al final es un gusto tener material, ¿no? Tener diferentes películas de diferentes lugares y también la peli de Alex de la Iglesia, que es maravillosa. Entonces todo el material nos servía y luego a partir de eso hicimos nuestra propia versión, nuestra propia propuesta, ¿no? Pero es verdad que yo no llevo dos temporadas, yo llevo... Una semana, cariño. Una semana. Toma, ¿qué tal, tío? Está recién llegado. ¿Qué ha pasado? Estoy un adoptado. Muy bien, muy bien. Por eso cuando estaba en las imágenes ahora... Claro, no te he visto, la verdad. Claro. Oye, pero yo tampoco estaba en las imágenes. Es que es raro, ¿no? Hemos puesto otra obra. Esa era la pregunta. No, pero claro, pero a lo mejor es, como muchas veces hacen pases gráficos y a lo mejor, yo qué sé, el elenco cambia por algunos momentos. Sí, claro, que la obra tiene mucho éxito, lleva mucho tiempo y han pasado muchos actores por ella, claro. Sí, pero es verdad que cuando tienes un montón de material de la función que vas a hacer en este sentido que viene de la película, es muy guay, sobre todo para ver referencias. Exactamente. Creo, ¿eh? Pero entonces ya hay un actor en España que ha hecho lo que hacéis vosotros. Claro. Sí, claro. Y en Italia y en México. Y en México lo están haciendo ahora en la función también, ¿no? Pero luego vais a donde ellos y les decís ¿Has visto lo que he hecho? Lo que haces en tu puta vida. O nos lo dicen ellos, anda, lo que haces, ¿sabes? Pero Paz nos llama a pasar, no, estáis pasados porque es teatro o tal y... Ah, claro, vosotros, además, es verdad que los dos trabajáis tanto en ficción, en cine y televisión como en teatro. Cuando estáis en teatro os pasa mucho esta cosa que os dicen no, 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 tienes que estar más arriba, no más grande, porque esto no es cine y tal. Estas diferencias de registro, ¿qué tal las lleváis? Es maravilloso, es la riqueza del oficio también, ¿no? Pero es verdad que el teatro tiene una energía, tienes que estar, tienes que llegar hasta, tienes que abarcar todo, ¿no? La voz, el cuerpo, cómo te mueves, es otro código total, es maravilloso. Es lo bonito, yo creo que sí. Maravilloso. Yo creo, para mí es el mismo juego, pero tiene diferentes reglas. Sí. Entonces, hay que saber muy bien qué regla tienes que coger cuando estás delante de una cámara, cuando estás encima del escenario y depende qué escenario. Porque no es lo mismo estar en un teatro muy pequeñito para 100 personas que estar en un teatro para 1.500. O en una serie de Marvel, porque me han chivao, Adrián, que vas a salir en una serie de Marvel. ¿Cuál? Ah. ¿En serio? Sí. Pero todavía, pero está. Ah, era secreto. No se puede saber eso, no se lo podían decir. Míralo. ¿Cómo? Es que claro, cuando estás más fuerte que el odio te acaba llamando Marvel para hacer una serie, macho. A ver, es... Porque vaya foto sacas en Instagram. Oye, cuando... Perdóname, que igual me he adelantado yo con la primicia. ¿De quién haces? ¿Cómo se llama la serie de Marvel que vas a hacer? Es que tampoco lo puedo decir. Hombre, danos un dasu. Pero ganaya, si todavía no ha salido en Google. ¿Veis la serie de Village People? No, o sea, aquí había una referencia, yo estaba ensayando el personaje y estaba con Alex en Tenerife. Sí. Y lo que pasa es que una cosa lleva a la otra y nos empezamos a tomar champán y demás y no sé por qué. Y sacamos esa fotinchi, tan bonita. Lo que pasa es que la serie no se puede decir, la serie no se roda aquí, en España. Hombre, pero danos por lo menos el título. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué compromiso! ¿Estás cogiendo el plazo? No te sientas obligado. No le pongas en ese aprieto. A ver, tampoco... Es que no lo puedo decir. Una descripción de tu personaje o cómo se llama. ¿Llina línea de la serie? No, no. ¿Lina línea? No, no, no. Yo te voy a contar un poco cómo va la situación. Se roda en Japón. ¿En Japón? En Japón. Sí, sí. Y es una pantera que de repente... tiene un poco de ver como con Spider-Man. Con Spider-Man, por supuesto. Que la pantera muerde a mi personaje. Claro. Lo que pasa es que no es lo mismo que te pique una pantera que te pique una araña. White panther, ¿no? No. Porque a mí me mutilan. Te mutilan. A mí la pantera... O sea, tú no pillas poderes de la pantera. La pantera te come directamente. Bueno, lo que pillas es una baja, que está muy bien. Me pillo y me queda un trocito de esto y aquí. O sea, de debajo de la nariz hasta la cintura. Y entonces hacemos... O sea, parece una vasija, ¿no? Lo que es la boca y luego ya el tronco. Y ya la historia viene cuando se empiezan a equivocar porque son japoneses y yo no me puedo decir porque como no tengo esta vas de la boca... La vas de la tibula. Y no me entiendes. Es increíble tu capacidad de improvisación. Estoy flipando. Pero que improvisación si esta noticia es absolutamente cierta, vamos. Es flipante. Un aplauso para la fortuna que tiene a Díaz-Lasra. La serie más asquerosa que es. Maravilla, maravilla. Qué asco de serie. Qué raro. Es un torso sin brazos ni piernas. No habla. Y se te arrastra. De verdad. Yo la quiero ver ya. Que solo dice socorro, mátame, por favor. Sin parte de arriba. Y no lo entiende nadie. Es que no le mata a nadie. Tú intenta hablar sin que... Claro, no entiendes. Sin que yo que... Oye, así con la lengua y con la boca que hay abajo puedes seguir hablando. ¿A usted la boca? Digo, ponte la mano. Ah, no, te vas a pintar la boca. No, no. Es que no... No, 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 no. Oye, tienes ensayado eso. La gente en la radio está encantada. Está diciendo, madre mía, radio de calidad. Se está entiendo aquí experimentada. Perdona. Oye, Olivia, vamos a hablar de tu traición familiar, claro, porque tu madre es Ángela Molina, tu abuelo Antonio Molina. Tienes... Además, tienes niños. Tengo dos, sí. Tengo dos hijas. Y su abuelo Tirso también. Sí, su abuelo Tirso de Molina. Tu abuelo Tirso de... Ah, no, bien. Nunca me lo habían dicho eso. Ya ves, es que os amalo y viejo. Dice Pablo, vete a casa a pensar qué has hecho con todos tus hermanos saltándote por encima de la cabeza. Perdón, te he interrumpido. No, no, está bien. Pero claro, tú tienes niños y ahora el drama familiar será que alguno se quiere hacer abogado. Claro, porque con tantos artistas... No, no, al revés. Al revés, no, yo soy muy respetuosa y los voy a acompañar en lo que decidan. Yo les enseño... Obviamente hay mucho peso, no hay mucha tradición y hay mucho bagaje detrás, pero precisamente por eso digo mira todas las profesiones que hay y mira todo lo que puedes hacer, ¿sabes? Pero tú notas que apuntan maneras... Es que no me gustan las etiquetas desde pequeña. A mí me lo han hecho mucho de pequeña. Ah, tú vas a ser... Y es un peso grande, ¿sabes? Hay que tener mucho cuidado con eso. Yo lo vivo de una manera como muy libre con ellos. Les escucho quiénes son y los acompañaré en lo que decidan. Claro que sí, que hagan lo que les dé la gana. Qué bonito es eso. Oye, nosotros también hacemos lo que nos da la gana y mira que bien hemos acabado. A mí de pequeño me decían tú gracioso no, pero estar al lado de alguien gracioso sentado... Y mira... Y mira... No lo has conseguido porque yo tampoco tengo gracia. Y ha llegado el momento de conoceros un poco más. Igual que en la obra de teatro adentráis un poco en vuestras personalidades de los personajes, Pablo Ibarburu va a adentrar sin ningún criterio y probablemente tirando todos los cacharros que se encuentren de camino en vuestra personalidad a través de Hobby User. Hobby User. Hobby User. ¿Ves? Nada. No esperéis nada de esta sección. Esa es la... ¿Cómo se llama en la radio lo que es la canción del principio? El jingle, sí. ¿El jingle se llama? Bueno, puede ser un jingle, puede ser la cabecera. La cabecera. No sabemos mucho de radio nosotros. No sabemos nada de nada. ¡Qué maravilla! Esta es la cabecera. Hobby User. Uru, uru, uru. Vale. ¿Y nos van a echar mañana? ¿Esa es la cabecera? Esa es la cabecera. Así está, así está el nivel. Entonces, como vuestra obra de teatro se llama Perfectos... Voy así leyendo porque no sé muy bien. Voy leyendo con el dedito. Si no te pierdas. Se llama Perfectos Desconocidos y va de movidas de móviles. Entonces, hemos decidido coger vuestros móviles y mirar a ver qué cosas hacéis vosotros con el móvil cotillando en vuestro teléfono. Entonces, la primera prueba hay como una especie de test cursi aquí. Muy bien. Entonces, es como rollo cosas que te van a afectar en el futuro, ¿vale? Os voy explicando. Es difícil esto. ¡Guau! Necesito un descanso. ¿Puedo beber agua? No, venga, tira. Pero tú no puedes ir a ver una película al cine con subtítulos. No, ese no. ¿Cómo vas a leer? No puedes ir al cine solo. No puedes ir a Dani Rovira en un monólogo. No, no, hay un perturbado en la pantalla corriendo así. Claro que te tiras todo el rato así. ¿Sabes? Vale, la primera prueba es que agar vuestros móviles y abrir Whatsapp y ver en la lista de emojis cuál es vuestro emoji más usado. Venga. ¿Aquilo que lo hagamos? Sí, abrid vuestros móviles y mirad cuál es el emoji que más utilizáis. El primero que salga será, a ver, ¿cómo dice aquí? Definirá vuestro 2020. Claro, esto es un juego que se hace en las redes sociales. Pero es que ahí salen muchos. El primero, el más usado. El más reciente. El de arriba a la izquierda. El primero que te sale. Es el de aplauso. ¿Aplauso? ¿Aplauso para tu 2020? Oye, por algo muy guay. El mío no mola tanto, creo que es esta chica así. Oh, no. Es esto 2020. ¡Uy! Quien estuviera en el 2019. Son dos corrientes de pensamiento contrarias. Total. Totalmente. Uno está siempre celebrando la vida y ella está... Oh, no. Qué pena. Qué maravilla. Tú tienes unos amigos un poco mierda, ¿eh? Oye, el tema de los stickers del Whatsapp, ¿qué tal? ¿Tenéis vuestro propio sticker hecho con vuestra carita? Sí. Olivia, creo que no. No, que voy por detrás todo el rato. ¿Qué pasa ahí? ¿En serio? Esto otra vez emoji de... No, no me lo ves. ¿Tienes estos stickers? Claro. No me los he hecho. Te puedes hacer un sticker con tu propia cara. Me dan rabia, me dan rabia. No me gustan. ¿Por qué? No me molan, no sé por qué. Pero luego hay otros stickers que son más mejores. A ver. ¿Cómo son? Más personalizados. A ver. Mira. Son como limitutos, ¿no? Entonces tú puedes poner... Te explotan la cara y cosas. No sé, puedes poner, yo que sé, cualquier cosa. Ah, y te hace gestos, caras. Claro, te hace como memes directamente. Y te hace como memitos. Claro, son stickers que hacen memes. Es como, wow, wow, increíble, wow. Te está llamando alguien. Perdona, a mi madre. Si lo quieres coger, a una madre se le coge el teléfono, ¿eh? Oye, mamá, ¿no te puedo coger el teléfono? Que estoy en You, no te pierdas nada ahora mismo en directo. Pon la mal tapo, por favor. Pero no le hagas la promo a tu madre. ¿Cómo que estoy en You, no te pierdas nada? Vale, que no sé de qué es radio. ¡Adiós! Bueno, nosotros tampoco sabemos qué es, díselo a tu madre, que no lo tenemos muy claro. Un aplauso para la madre de Dios, que acaba de venir a You, sin ser ella persona de eso. No lo ha dado en su vida. Vale, siguiente pregunta. Abrir la galería del móvil y la tercera foto que tengáis será la foto que aparecerá en vuestro funeral. Toma ya. Espero que sea una foto, a ver qué hay. A ver... ¿Cómo que va a ser? Ah, porque puede ser un vídeo. Un vídeo. Ah, sí, puede ser un meme, puede ser un gif. A ver, ¿qué tenéis de tercera foto? No tenéis por qué enseñarlo si no queréis, lo podéis describir. Ay, yo es bonita, yo es con mi hija. Una foto con mi hija, a ver, así. Me ha gustado que me acompañe esa foto. ¿Qué estés haciendo en la foto? Pues ya está haciendo así. No, darnos un abrazo. Ay, qué bonito. Se lo está inventando mientras... No, mira yo, no. Ya, yo creo que se lo está inventando. Es muy linda, ¿eh? Es muy bonita. Ay, es una foto preciosa y que se están abrazando. Es verdad, se están así con las cabecitas juntas. Adrián tiene porno, porque está diciendo que no con la cabeza, así que vamos con la siguiente. No, no es porno, es esta mierda. Es maravilloso. Yo no puedo describir eso cuando tú has descrito. Es una gotera, joder. Es una gotera. Una foto de una gotera. A ver, en mi casa, cuando hace calor, hace mucho que te pegas una ducha, en el baño, tal, y entonces, pues se crea condensación. Sí. Y entonces me dice mi hermana, oye, Adrián, hay goteras. Y entonces me envía una foto del baño con goteras. Con goteras. Y tú respondes un aplauso. ¿Y dónde? Es una foto de su carto de baño con goteras, sí. Es que al final Marvel tampoco paga tan bien. Está hablando de la condensación, pero alguien tiene goteras en casa. Qué lástima. Vale, siguiente pregunta. Tenéis que entrar en vuestros correos y el número de mensajes que tengáis pendientes de leer serán las veces que la cagaréis en 2020. Uy, me van a faltar días. A ver, ¿cuántos correos tenéis sin leer? Yo tengo dos tipos de mail. Está Gmail y luego el mail normal. Sí. ¿Cuál queréis? El que más tenga. Claro, no quieres respuesta, no preguntes. La madre, ¿qué te pasa? He visto cuatro cifras. He visto cuatro cifras. ¿Cuántos tienes sin leer? 600.000. 24.805. ¿Qué? Hola. Todo el mundo ofreciéndole trabajo, además. 24.000. O sea, es increíble. ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Pues te estoy diciendo que es que yo tengo mail y Gmail y esto es la misma aplicación, lo que pasa es que no lo hablo desde aquí, lo hablo desde luego, tengo 98 en el otro, en el que leo, normalmente tengo 98. Que tampoco está mal, ¿eh? 98 tampoco está mal. Es que no encuentro los que no están leídos. Están demasiado atrás, es de años atrás. Hay una opción que pone marcar todo como leído. No las he contado, ¿verdad? ¿En serio? Por eso. Hay un acto. Pero eso son mensajes, ¿no? En el mail. En el mail también. Todo como he leído, claro. ¿En serio? A ver, Olivia, ¿cómo tienes tu dinero? No, yo 113 también estoy ahí. 113 no está mal, ¿eh? No está mal. 113 está bien, claro. Está bien. Se ha controlado. 113 veces, ¿eh? Sí, sí. Son pautantes. Vale, tienes que entrar en el buscador ahora y escribir qué con tilde en la e. ¿Eh? ¿Qué? En el buscador que tengáis, escribís qué y entonces el texto predictivo te pone marcar. A mí no me sale ninguno porque tengo el navegador este que no te recuerda. Pero lo tienes ya de automático, te sale el incógnito. Pero tú, ¿qué cosas haces en Internet? Mira lo que pone, pero que pone ahí modo navegación privada. Tampoco es que... Es el incógnito siempre. Claro. Que no, coño. A ver, ¿qué? Pero alguna vez hables Internet para no ver porno. Y hacer otras cosas. ¿Cómo arreglar goteras? ¿Qué? ¿Cómo arreglar goteras? ¿Qué horas en Japón? ¿Qué horas en Japón? Ah, vale, eso en Google. Eso sí puede hacerlo. Bueno, eso es una peli bastante... Qué maravilla. Vale, vale. ¿Qué horas en Japón? ¿Qué horas en Japón? Es un dato... O sea, lo has buscado muchas veces. ¿Qué horas en Japón? ¿Qué hacer en Madrid? ¿Qué hacer en Madrid? Oye, mira, ver Perfectos Desconocidos. Es perfecto, perfecto. Muy lágrimas. Lo que me ha salido a mí es qué hacer cuando no puedes ir a una junta de vecinos. Además, es la peli que tú protagonizarías totalmente. Qué fuerte. Me tengo que replantear mi vida, ¿no? ¿En serio te pones eso? Qué emocionante. Y tú ni lo lees porque no quieres. ¡Míralo, es la primera! Qué lástima, ¿no? Pero, o sea, ¿qué clase de búsqueda hago? Mira, voy a hacer una cosa. Me vas a enseñar lo del modo incógnito mientras me ponéis un tema y ahora seguimos con yo no te pierdas nada. Lo del modo incógnito Es兒